La tengo en línea a María Laura Basterrica, María Laura en Instagram, está con su cuenta activa y muy pero muy linda, se llama Itas Flowers. Hace unos días quedamos en hacer un vivo y yo no lo pude lograr todavía con mis tiempos, así que pronto se va a venir, pero la tengo en línea. Hola María Laura, soy Macu, buenas tardes. Hola Macu, buenas tardes, muchas gracias. No, un placer, me disculpo de todas estas idas y vueltas con el tema del vivo por Instagram. No hay problema, la idea es siempre buscar el momento, ya se va a dar, ya se va a dar seguro, cuando tenga que ser. Qué divina. Hoy vos sabés que después de bastantes días, hoy hice un nuevo vivo y le contaba a la gente que voy a iniciar otros y en un momento quise describir lo que hacías y dije hace arte, porque estoy muy en el mundo del arte últimamente, de hecho la nota anterior fue a un artista, y dije hace arte en el jardín, contame de jardinería por qué sabés tanto cuándo empezaste, contanos un poco de tu vida. Bueno, sí, te sigo, te sigo y te seguí, seguí el artista y muy interesante. Ah, ¿viste la nota con Cosculli? No, es una locura, en un momento teníamos cuatrocientos y pico de seguidores, mirando. Y lo bueno es que queda guardado el vivo, entonces uno lo puede ver cuando tiene tiempo, cuando podés prestar atención, cuando podés tomar nota, por ejemplo. A las pocas horas, esa entrevista llevaba siete mil reproducciones a las dos horas. Claro, sí, impresionante, y porque a la gente le interesa, y digamos esta tecnología que te permite escucharlo, ver, reverlo, cuando podés, cuando tenés ese tiempo, y está bueno, porque si no querés acordarte, anotar todo, por ejemplo, en mi campo, que es el diseño del paisajismo, la jardinería o la floría, las floristas, también querés tomar nota de tantas cosas, y la memoria a veces no te ayuda, ni siquiera la rapidez para retener, ¿no? Pero bueno, es un poco eso que vos decías, es un poco el arte, es el arte volcado con especies vivas, es súper interesante. El paisajismo es intervenir un espacio que puede estar diseñado o puede ser cero, y yo intervengo y hago mi impronta y genero un jardín, creo de la nada un jardín, una obra de arte, porque el jardín es una obra de arte. Claro. ¿Me escuchás bien? No me cabe, escucho perfecto, no me cabe la menor duda que es una obra de arte viviente, como dijiste vos. Sí, viviente, viviente que lo más interesante que uno fue aprendiendo, ya de más grande, ya trabajando, que siente, que vive, que sufre, y que también te da alegría, que es un ser tan viviente como nosotros, inclusive más inteligente, superiores, porque ellos saben convivir, saben convivir y ayudarse entre las plantas, entre los gusanes, los hongos, hay toda una vida que uno va descubriendo en el uso y en el trabajo del jardín, que es lo que te despierta esa pasión, cuando uno se empieza a meter en el jardín, es apasionante y no hay límite, no hay límite ni para hacer un jardín, ni para cuidar una planta, ni para estudiar, porque como toda ciencia es una ciencia y todo se va actualizando y aparecen métodos y aquellos que yo estudié, ahí vengo a contarte un poco mi historia, Yo estudié paisajismo de grande, digamos, me recibía a los 40, siempre me gustó, yo estudié otras carreras y resulta que hacía cursos porque me gustaba y en mi casa de soltera, somos una familia numerosa, hacía centros de mesa, las flores, cuando había gente a comer, mi mamá me decía, querés hacer un arreglo floral, entonces iba a hacer un arreglo floral y ahí empecé a estudiar un poquito las flores. Después estudié otras carreras y cuando mi cuarto hijo entró a preescolar, dije voy a hacer la carrera y ahí me metí a hacer la carrera del paisajismo. Esa carrera la estudié porque me gustaba, era un pendiente. ¿Dónde se estudia eso? ¿Acá en Buenos Aires estudiaste? Acá en Buenos Aires hay muchas escuelas, hay varias escuelas. Entonces me empecé a meter y solo estudié en la Escuela Argentina de Espacios Borgos, en Martín, porque vivo en el fondo norte, que lamentablemente cerró hace unos años, que fue una escuela que lo más importante para mí fue que al tener muy buenos profesores, ellos transmitieron, me transmitieron a mí, a todos los alumnos, esa pasión. Inclusive hay un profesor muy bueno que nos hizo esto. Ustedes siempre pregunten, pregunten por qué, pregunten para qué, y de ahí salen todas las respuestas y de ahí salen todos los estudios. ¿Por qué esa planta, por ejemplo, por qué un árbol plantado de la misma especie, al lado de otro que planté hace cuatro años, en dos, tres años, alcanza al más chiquito a la misma altura? ¿No es impresionante? Sí, ¿y por qué? Porque las especies son generosas, las especies esperan que se detiene su crecimiento, tienen un crecimiento más, las viejas, digamos, más lento, toman menos energía, le dan agua, le dan alimentos a ese bebé, que es un árbol más chico, por ejemplo, hasta que alcance la altura del mayor. Es una generosidad impresionante. Ah, a ver, a ver, a ver, repetí el proceso, a ver cómo es un árbol o una flor vieja o más antigua. Sí, le voy a dar un ejemplo. Yo había ido a un aras, a hacer un aras, y había plantado estos típicos eucalitus ineraria en la entrada del aras. Después volvía todo bien, vuelvo a los cuatro años y había siete, ocho eucalitus que se habían muerto. Los repongo, y cuando volví al tercer año, esos chiquititos, esos árboles que tenían un metro ochenta, habían alcanzado ya a los tres, cuatro metros, la misma altura de los originales. Ah, mirá vos, se dejaron empatar los más grandes. Se dejaron empatar, claro, el azúcar, el agua, la luz, todo iba dirigido a cuidar a esos bebés para que crezcan sanos y rápidos. Y ahí empecé, cuando observé, empecé a preguntarme, ¿pero cómo es esto? ¿Por qué es esto? ¿Qué pasó? Y ahí es donde uno va aprendiendo continuamente. Bueno, descubrís a la botánica, a los ingenieros agrónomos y todos, colegas, y ahí descubrís todo este mundo que es la fisiología, que va de la mano de la jardinería y del paisajismo. ¿Qué es eso? ¿Cómo dijiste? ¿La? ¿Fi? Biología, así como tenemos la anatomía, está la biología. Ah, no, no, la biología, dijiste, no, no, está bien, está bien, está bien, entendí otra palabra. Sí. Entonces, empezás a meterte en este mundo verde y es infinito, y infinito es el desafío, porque cada cliente, cada jardín, cada terraza, cada balcón, es único. Es único porque los dueños son diferentes, porque la estructura de la arquitectura es diferente, los colores, la orientación, el suelo, no menor, ¿no? Qué lindo. O sea que vos, por ejemplo, te contratan y haces, no sé, de una casa o para hacer un jardín, qué sé yo, incluso, supongo que si alguien tiene un balcón, haces un balcón, o sea, haces eso, el paisajismo es hacer de algo que no hay, o sea, hacerlo todo desde cero. Desde cero, o, por ejemplo, resulta que vos tenés tu jardín, que ya compraste una casa y tenés un jardín hecho, y hay cosas que no te gustan o cosas que te faltarían, mejorar, querés más árboles, querés más canteros, cambiar el acceso, entonces intervenís ese espacio ya existente. O te compraste una casa, terminaste tu casa, tenés un jardín, sin hacer toda tierra, Kosovo, como digo yo, porque cuando termina la obra de la arquitectura, la construcción, el jardín está destruido, y ahí tenés que empezar a generar un jardín. Ese jardín, ¿cómo se genera en ambos casos? De acuerdo a las necesidades del cliente. Yo voy a buscar, ¿qué necesitas vos, Macu, por ejemplo? Trabajás todo el día, vivís en un departamento y tenés un balcón que con pleno sol en un piso quinto. Bueno, voy a regar poco, voy a estar poco, voy a irme de mañana, llego de tarde, capaz que el fin de semana no está, viajo mucho. Bueno, entonces yo tengo que entender cuáles son tus necesidades, cómo es tu forma de vida, para entonces yo darte, a través de mi experiencia y de lo que estudié, las mejores plantas, digamos. La mejor maceta, la mejor planta. Yo te voy a poner, a lo mejor, una rosa que tiene un mantenimiento y tiene espinas, donde hay niños, donde hay pequeños, que se pueden pinchar. Claro, claro, pensás en todo, pensás en todo. Era una, seguí con eso, era una de las preguntas que te quería hacer, porque suponente si vos tenés que, digamos, que ofrecerle a tu cliente un jardín, vos qué, me estás contestando ahora esto, ¿no? Es decir, bueno, él te tiene que hablar primero un poco de sus necesidades. Claro, totalmente, sí, totalmente, por ejemplo, no es lo mismo un hombre solo, no es lo mismo una pareja que tiene hijos chiquitos, no es lo mismo una pareja, una casa con adolescentes, una casa familiera donde hay muchas familias, muchos amigos, o donde hay muchos niños, como no es lo mismo una casa donde hay descapacitados. Una vez me tocó hacer un jardín para ciegos, y es impresionante, porque es entrar en otro mundo, ¿no?, donde los otros sentidos son los que están desarrollados. Claro, porque el jardín, una de las cosas que tiene más bellas es la vista. Es la vista. De hecho, yo soy 80% visual, a mí todo me entra por la vista, ¿no? Entonces, te voy a dar a vos, por ejemplo, Mácula, un jardín de acuerdo a tus necesidades. No es menor si hay gente alérgica, que antes no se preguntaba. Bueno, hay algún chico alérgico, porque hay plantas que nos puede traer más alergia, a producir más alergia que otros. Y un detalle que me encanta es preguntar cuándo es el cumpleaños de cada integrante de esa familia, o de ese jardín, y buscarle una especie, una planta, una herbácea, una flor, que flerezca o fructifique en el mes de su cumpleaños. Es lindísimo. Ah, mirá qué detalle tan interesante, ¿eh? ¿Vos cuándo cumplís año? Yo cumplo el 26 de julio. En julio. Bueno, en julio vas a tener toda la variedad, empieza la variedad de todos los cerezos, los prunus, la familia de prunus. Y hay un prunus, se llama sakura, que es el del jardín japonés, que empieza a florecer en julio. ¡Qué lindo! Me encanta. ¡Ay, es re lindo! Es que es una pasión. No sé si te das cuenta, es apasionante el jardín. Sí, me imagino. Ahora te hago una pregunta, por ejemplo, hablemos también de esos grandes jardines, esos pequeños jardines al aire libre, pero ¿qué pasa con esas plantas interiores? Porque hay mucha gente, yo vivo en un departamento, por ejemplo, me gusta tener plantas interiores, pero no tengo ni la menor idea, me tienen que asesorar para comprar plantas interiores. Por ejemplo, o para balcón, dijiste muy bien hoy, cuánto sol tiene, si tiene menos sol, si hay chicos, si no hay chicos, etc. Hay, por supuesto que cada espacio es diferente en el requerimiento y de acuerdo a eso uno va a elegir la especie. También es muy importante, primero el tipo de maceta. No es lo mismo una maceta en el interior del departamento que en el exterior de un balcón. ¿Por qué? Porque la maceta, si le da el sol, tenemos que saber que esa maceta está recalentada. Se va a recalentar ese suelo, esa tierra, mucho más que la tierra que está en la maceta, en la planta interior, porque le da el viento, el viento calienta mucho la tierra, además de la planta. Entonces, ojo, que las plantas de interior viven, como yo digo, ensardinadas, viven en un contenedor que si vos no le das de comer, ella no tiene de dónde tomar los nutrientes, a diferencia de una misma planta en suelo al aire libre. ¿Eso qué significa? ¿Mucho riego? Mucho compost, no, mucho riego no, mucha materia orgánica. Ocuparse de darle de comer. ¿Por qué? Porque para que una especie funcione, tenemos que invertir y darle de comer en aquello que nosotros no vemos. Ahora, discúlpame, esta sí que es una pregunta de neófito total. ¿El compost no larga olor para los interiores? No, no larga olor, no, no tiene olor. El compost, inclusive, el que uno hace casero, el que haces en tu casa, vos podés hacer cuando dividís la basura, reciclas. Si tiene mal olor es que estás colocando algo que no está bien, que no sirve para esa descomposición. Cuando vos compras la bolsa de compost, viene a veces con un aroma, tiene un aroma a bosque. ¿Viste que entra en un bosque? Ah, mirá, tirame cinco elementos del compost que son fundamentales. Fundamental es todos los residuos de fruta, de verdura, ¿está? Por ejemplo, los mismos frutos de los árboles. Claro, eso no puede largar olor de ninguna manera. No puedes, claro, nada, no podés colocar nada que esté procesado. Una ensalada, que me quedó un resto de ensalada de lechuga y tomate, por decirte, eso como ya está intervenido, está sucia. Todo lo que es orgánico, todos aquellos residuos que vuelven, que vienen de la naturaleza y vuelven a la naturaleza. Hojas, en esta época, todas las hojas del jardín, que ahí luchamos para que no se soplen, que no las soplen, las hojas van a la compostera, las hojas van al cantero, van como protección de ese suelo. El suelo, para que nos demos idea, más o menos, es como nuestra piel. Si yo me saco la piel, tengo carne viva, ¿no? Y sufro. Si al suelo yo no le pongo una protección, protección llama cobertura de los chips, que son estas cortezas de pino, piedrita, papel de diario, le puedo poner el mismo cepet cortado, pinocha, eso hace que ese suelo, las primeras tapitas del suelo no se erosionen y no se mueran los microorganismos que viven en él. Y, por ejemplo, cáscaras de manzana, de banana, todo eso sí, obviamente. Todo, todo lo que es fruta, todo lo que es verdura, algunos ponen cebolla, otros no. Por ejemplo, la cáscara de banana, la cáscara de banana, cuanto más chiquito, más cortadito pones a compostar todos estos desechos, más rápido se hace el compost. Si pones cáscara de huevo, la bala, porque es animal, por si llega a haber resto de algún animal, que eso no se coloca ni hueso. ¿La cáscara dura? ¿La cáscara así? ¿Esa está? La cáscara del huevo, sí, se rompe y se coloca. Primero se pasa por agua, se lava, y después la triturás y la pones en el compost. Mirá vos. Fantástico. ¿Cuáles son los lácteos? Nada que tenga pintura. Nada que tenga pintura. Nada que tenga pintura, claro, nada que esté intervenido por el hombre, digamos. Claro, nada, donde hay intervención de la mano del hombre, no. Todo lo que es natural. Todos los frutos, ¿viste? Los frutos, las gemillas, la manzana, la pera, cortás la selva, por ejemplo, las raíces que sacás de una lechuga, por ejemplo. Claro. ¿Cuáles son las... a ver, qué es lo que pide la gente cuando vas a hacer un jardín? Ah, qué lindo. ¿Qué tipo de plantas te pide? ¿Qué flores tenés más pedidas? ¿Cuál es el rating en el gusto de la gente de las cosas de jardín? Hoy en día hay dos ramas muy marcadas. Primero, cuando voy a ver un jardín, te piden algo exquisito, algo que sea diferente al resto de lo que está viendo, que es muy personalizado. Ahí es donde vos entras a estudiar su vida, su familia, la decoración, la forma de vida, y le vas a dar un jardín personalizado. Otro rama es que, bueno, quiero algo parecido a lo que tiene mi vecina, por decirte. Claro. Porque yo no lo... lo primero que hago es preguntar, ¿quién lo va a mantener ese jardín? ¿Un jardinero que va a ir una vez por semana, al cual vos por ahí ni lo ves, o lo vas a mantener vos? Son dos jardines diferentes. Una cosa es que vos cuides tu jardín, ¿no? Los fines de semana y otra cosa es que lo delegues a otra persona. Eso es un trabajo, cuidar el jardín, ¿no? Total, para eso tenés que estudiar, leer y observar. Este profesor que te digo que era muy bueno me decía, vos observá la planta y la planta te dice todo. Y es verdad. Entonces, un jardín ahora funciona muchísimo, están pidiendo muchísimo lo que es tropical, de origen tropical, esas hojas grandes, verdes, asintadas, redondas. ¿Y cómo pasan en el invierno las heladas? Las heladas sufren, los primeros años sufren la helada y después se van haciendo un colchón de protección. Sí, sufre. Como los jardines ingleses, estos jardines que vienen más natural, de la naturaleza, estos jardines que son, los llamamos naturalistas porque dejamos crecer lo que venga, las praderas donde hay muchas flores. Bueno, esos jardines también tienen su anpojeo primavera, verano, otoño y después del invierno bajan. Entonces, nada es 365 días del año. El jardín tiene sus ciclos, tiene su momento de esplendor, momento de reposo, donde va a descansar y a cargar energía para brotar en la otra estación con todo. Y la última que te quiero preguntar es, tenés mucha cantidad de seguidores, más de 80.000 en Instagram. ¿Cómo fuiste organizando esa cuenta? ¿Qué te dicen ahí? ¿Qué te preguntan? ¿Qué te consultan? Es muy interesante. El Instagram a mí me aporta diariamente por dónde ir en mi trabajo, qué es lo que la gente más busca, más necesita, o dónde hay más agua, ¿no? Es una guía, es una guía. Es una guía, exactamente, es una guía. Empecé cuando un hijo mío me dijo, mira mamá, tenés que tener Instagram, porque si no vas muerta. Y yo no quería saber nada, nada, nada. Ya tenía páginas, ya tenía... Tenía razón tu hijo, tenía razón tu hijo. Bueno, viste, los chicos... Bueno, vos tenés chicos también grandes, yo también. Sí, sí. Y eso te marcó, diga mamá, bueno, está bien, hablamos en Instagram, que cuando empezó eran solo fotos, ¿te acordás? Empezó siendo fotos. Totalmente. No había tanto texto. Después se fue transformando en una herramienta de trabajo, y yo iba subiendo mi trabajo, iba subiendo lo que estudiaba, lo que me parecía, y así iba y venía, iba y va y viene, de evolución la gente, y bueno, y voy subiendo, en definitiva, el Ítara muestro mi trabajo, pero además muestro los problemas que aparecen en el jardín, y sobre todo me encanta mostrar aquello que está basado en la experiencia, que no aparece en los libros, cuando vos estudiás. Claro. Qué bueno, la práctica pura, la práctica pura. La práctica pura. Claro, a mí me resultó bien esta combinación de dos plantas, o cómo vas a atar una trepadora, la que subí ayer, cómo se pone bien una trepadora en una pared, se pone 45 grados, se tiene que atar con hino de chorizo, o sea, todos esos que yo los llamo ITA tips, o secretos, son aquellos que me dio la experiencia, y que no los saqué de un libro. Claro. ¿Por qué ITA? ¿Qué es ITA? Porque empezaba una nueva, tenía un nombre, yo estudié con Rosario Lanunce y Marina Maestegui, llamada Gran Dupla, que ellos te enseñan a usar fotografía y a usar las redes, y ellas te empiezan a enseñar cómo tenés que manejar el Instagram y de todo tu nombre. Yo tenía un nombre rarísimo, porque había estudiado, hace cinco años estudié florista, entonces tenía el paisajismo más con flores y mi nombre, entonces era demasiado largo, y en Instagram tenés que tener un nombre corto, rápido, fácil de ubicar, y ella fue lo primero que me enseñaron. Entonces, ITA viene de Abuelita, de Lalita, Lala era mi mamá, yo soy abuela, entonces no me podían decir Lala porque mi mamá vivía, y le di, bueno, el primer nieto te pone el nombre, ¿no? Y ahí quedó ITA. Entonces uní dos vidas nuevas, o dos comienzos de vida nueva, una en Instagram, que es una herramienta de comunicación nueva para mi generación, y después uní esta situación familiar de ser abuela totalmente nueva. Entonces quedó ITA flowers con O, porque ya había registrado una flowers con O, y mis nietos me dicen ITA, mis hijos me dicen ITA, mis amigos me dicen ITA, mis parientes me dicen ITA, ya nadie me llama María Laura, mirá. Muy bien, ITA, bueno, yo cuando hagamos el, te propongo que cuando hagamos el vivo, lo hagamos de un jardín, así que elegíte un jardín, y me vas explicando todo, ¿qué te parece una tarde? Una tarde cuando no caiga el sol todavía. Dale, yo encantada, lo vamos viendo, y vamos viendo necesidades, está lindo explicar la combinación de plantas, si esta planta funciona bien a sol, a media sombra, esta con esta, y un poco estudiar esas necesidades. El que diseña un jardín tiene que escuchar primero qué quiere el cliente, eso es importantísimo. Claro, claro, claro. Perfecto, ITA, te mando un beso, muchas gracias, felicitaciones. Ay, Macu, muchas gracias a vos, me encanta, me re divierte la radio. Ya me lo habías dicho, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. A mí también, así que por eso estamos acá. Me parece muy bien. Bueno, lo que necesiten estoy cuando digan, y espero que sea útil para los que... Y me tenés que asesorar a ver que tengo que poner alguna planta acá, así que anda pensando. Y bueno, vete, ay, ay, tenés que asesorarte cuando quieras, cuando quieras, hacemos el libro, vamos a tus cosas y que asesoras. Dale, dale, dale. Bueno, muchas gracias, adiós. De nada, gracias a vos, un beso para todos. Hasta luego. Bueno, si estás en Instagram, itasflowers, con O, es María Laura Basterrica, Ita Basterrica. ¡Gracias! 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 Gracias.